Vamos a tope, viernes loco de hardcore Con la calidad de la derrota Ellos no saben que la semilla pueda caer Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez ¡No vas a caer! 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 Rehinciste la familia Pensando en lo mejor Conociste a buen hombre Comenzaba a saber eso Me viste vulnerable Y fácil de aprovechar Violada por mi hermano ¡Sin saber cómo actuar! Me viste diferente Por mi defensión Mi discapacidad Conjunto a tu favor Guarrón, cobarde No saberte dónde soy capaz Si me pasa ahora mismo Nada iba a ser igual Pasaron muchos días Sin poder ni pronunciar Dejé de asesinado Y él es más como brutal Tu apoyada por mi grupo Con los años lo conté Para apoyarla sin voz Que no vuelva a suceder Llevo un día que se van a caer Llevo un día que se van a caer Y él es más como brutal Llevo un día que yo soñé Que morí ante dos mis ideales Y aquí seguiré Y aquí estaré Y aquí estaré Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que aquí seguiré Que digan lo que quieran Y aquí estaré 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 ¿Qué pasa? ¿Te van los maderos? Todo madera Conoce su cara Contento de menores No le para Ya sabes A poco Las otras sin tiranes Cuestar colgado No te sustanes ¡Viva la Corquería! La navaja Es que te apara La pena negra Le acompaña Toda la peña Llevo en la cara Y esos madrones Ya no son nada ¡Viva la ¡Viva la Corquería! ¡Viva la Corquería! ¡Viva la ¡Viva la Corquería! ¡Viva la La policía ¡Viva la Corquería! Cuando el ánimo Está por los suelos Y es imposible Pararse a pensar La energía No te la harás Pero la tumba Te cruzarás Cuando estás mal Parece un lujo Y ni eso Te permite Perseñar Solo Si tienes la Forma Es el momento De intentar Volar ¡No! ¡No! No asimilar que esto es todo, una gran derrota significará Conformándote con las migajas, en los cuarenta te vas a aplazar Perfeccionando tu discurso, has querido ir a los patios Inexistentes, son las acciones, disimulando en vez de cambiar No, yo me entiendo, y si hace falta comienza entero No, yo me entiendo, y si hace falta comienza entero Que nadie intente robar la libertad, moriremos con guerra entre los dientes Palpita fuerte libertad en el corazón, saca tu rabia y dime que lo sientes En nuestro odio por vuestra autoridad, en nuestro amor a todas las iguales En la energía, dentro de la humildad, de ideales que apretan y nos mienten ¡Que apretan y nos mienten! Cuando creo que me he perdido, aún se sientan y ven cerca Coge mi mano, hagamos camino ¡Libertad! ¡Libertad! Cuando creo que me he perdido, aún se sientan y ven cerca Coge mi mano, hagamos camino ¡Libertad! A las caulas que pierden el terror Inexistentes, que expliquen sufrimiento Coge mi estado, mi piel, guarde mi calor Hasta perder el aliento Si conoces el revento del poder Si suspiro, de la valencia alegría Haremos juntos el camino otra vez ¡Libertad! 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 Cuando creo que me he perdido, aún se sientan y ven cerca Coge mi mano, hagamos camino ¡Libertad! ¡Libertad! Cuando creo que me he perdido, aún se sientan y ven cerca Coge mi mano, hagamos camino ¡Libertad! ¡Bolilla! ¡Feo! ¡Vamos! ¡O por más! Tus palabras se les dañan tus actos Cambian a méritos Te regodeas en ellos ¡Bruto! Cuando completo, mérito crea en tu género ¡Bruto! Cuando completo, mérito crea en tu género ¡No te lo chapa en el directo! ¡Como borrego! ¡La flor de tu séquito! ¡Miro! ¡A cada lado! ¡Y no estás sin tu banda, has matado! ¡Completo! ¡Completo! ¡Ya tienes un saltado! ¡Medaña! ¡Medaña! ¡La que te has colgado! ¡Completo! ¡Completo! ¡Ya tienes un saltado! ¡Medaña! ¡Medaña! ¡La que te has colgado! Poliña Fútbol Club ¡Mudurruti delantero! ¡Mateo Morral! ¡Siempre mi portero! ¡Fútbol! ¡Buena pasión por todo lo que escribo ¡Es la ilusión de estar con los amigos! ¡Sólo comparable a un partido del fútbol! ¡Sólo parecido a la desidia del salón! Poliña Fútbol Club ¡Sentimientos sin pasión! ¡Roc y negro los colores! ¡Que llego en el corazón! ¡La rutina me ahoga! ¡En este sentido no encuentro razones! ¡Por lo que he vivido pero todo va bien! ¡Si ruedo mi balón ya te olvido! ¡Día de bubón! Poliña Fútbol Club ¡Sentimientos sin pasión! ¡No genera los colores! ¡Que llego en el corazón! ¡Por qué, por qué! ¡Los domingos por el fútbol me abandonas!